Un tema importantísimo, el gobierno estadounidense llamó a los tres presidentes del norte de Centroamérica para discutir la agenda sobre la Alianza para la Prosperidad, para lo cual ha destinado más de 700 millones de dólares, donde abordar la corrupción es uno de los principales condicionamientos. El presidente Jimmy Morales concluyó su visita a la Casa Blanca y al Capitolio, donde sostuvo una reunión con el vicepresidente estadounidense Joe Biden y los presidentes de El Salvador y Honduras, y se entrevistó con senadores y congresistas. Los temas que ocuparon la agenda fue la corrupción, el respeto a los derechos de los migrantes, sobre todo de los niños, además de insistir en el otorgamiento de un estatus de protección temporal para los migrantes. Un analista da lectura al interés de Estados Unidos de invitar a su territorio a los presidentes que conforman el Triángulo Norte para insistir en la pronta implementación del Plan para la Prosperidad, cuyo condicionamiento son más medidas enérgicas al combate de la corrupción. El politólogo Renzo Rosal señaló que una advertencia moral del gobierno estadounidense es poner orden o tomar distancia de las acciones de la bancada FCN Nación, pues la actitud del oficialismo vendría a afectar la viabilidad del plan. El aporte de los Estados Unidos para echar a andar el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte alcanzará los 720 millones de dólares este año. Un cheque con altos niveles de condicionamiento, aún sin que el mandatario haya presentado un plan anticorrupción hasta el momento, señaló Rosal. Al vehículo de la política exterior del Ejecutivo estadounidense se monta el Legislativo norteamericano, con la creación de un caucus de asuntos centroamericanos, integrado por 32 miembros bipartidistas y será dirigido por la congresista Norma Torres, de origen guatemalteco, por el poder que tendrá este organismo en aprobar más desembolsos a la región. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón. Eso de parte del Ejecutivo. En el Legislativo, el sonido del hemiciclo presentó fallas durante la sesión del jueves. Ahora la Junta Directiva buscará reparar el audio ya instalado y que desde el año pasado dejó de funcionar. El audio del hemiciclo parlamentario dejó de funcionar el año pasado, por lo que la Junta Directiva anterior arrendó un equipo que actualmente se usa en las sesiones y que en la última plenaria registró fallas. Ahora la Junta Directiva busca reparar el audio ya instalado y así dejar de pagar el arrendamiento a esta empresa, que al mes cuesta cerca de 90 mil quetzales. Sí queremos que el Congreso no puede estar arrendando, sino el Congreso debería tener un equipo propio que, pues obviamente en el mediano plazo es lo más barato para el Congreso. Además que ya existe alguna infraestructura que, según nuestro criterio, sí se puede rehabilitar el sonido del Congreso y tener un equipo de emergencia que es tal y como el que está en estos momentos. El tablero electrónico era otra de las fallas que tenía el hemiciclo. La Junta Directiva asegura que es mejor darle mantenimiento y no adquirir un nuevo equipo porque sería un gasto oneroso. Además, están abiertos a recibir donaciones internacionales para fortalecer el sistema electrónico del Pleno. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Pasamos a otras cosas. A continuación le vamos a presentar una lista de hoteles que mes con mes evan el pago del impuesto de hospedaje. Su incumplimiento con este pago ha sido por más de una decena de veces. 24 hoteles conforman el ranking de los mayores evasores de impuestos que registra el INGUAT. Los hoteles están obligados a pagar el 10% del hospedaje, pero de no hacerlo, la ley orgánica del INGUAT los amonesta con una multa de hasta mil quetzales, siendo más beneficiosa a la multa, que el pago del impuesto, evadir el tributo se ha convertido en una constante para muchos hoteles. En estos momentos hay poca capacidad de coerción para cobrar el impuesto y la multa máxima de mil quetzales, que es lo que se aplica, sigue siendo una cantidad muy baja comparado con lo que ellos pueden estar dejando de pagar. Algunos hoteles han llegado a coleccionar más de una decena de multas. Este es el ranking de los primeros cinco. El mayor evasor es un hotel en Escuintla llamado Pacific Costa Real, el cual ha acumulado 19 sanciones. Con 16 multas, le sigue el hospedaje y cafetería La Estancia en San Marcos y Green World Hotel en Flores Petén. Le sigue con 14 el pasar de los años en Antigua Guatemala y el Hotel Meliam en Huehuetenango. Entre los 24 hoteles acumulan 288 multas, un equivalente a 288 mil quetzales. La capacidad de cobro del INGUAT es lenta e ineficiente. En lo que llega a la supervisión, en lo que llega al reporte, en lo que llega al análisis, todavía hay un paso en el que ellos pueden mandar sus pruebas de descargo. Para ello, el INGUAT propone reformar la ley orgánica y que la responsabilidad del cobro del impuesto a los hoteles sea delegada a la SAT. Se intentó obtener una postura por parte de la Cámara de Turismo, la cual aglutina al sector hotelero del país, pero no dieron un pronunciamiento al respecto. Por una Guatemala en paz, Lourdes, Hércules y Diego Marcos. Vamos ahora al acontecer mundial, donde un total de 54 legisladores demócratas presentaron hoy un proyecto de ley que busca obligar al gobierno estadounidense a brindar asesoría legal a niños y personas vulnerables que enfrenten órdenes de deportación y otros trámites migratorios. Gracias, buenas noches. En este tema tan importante para nuestro país, las autoridades principales de la legislación dijeron en conferencia de prensa que la ley vigente no establece la obligatoriedad de dar asesoría legal a personas que enfrentan órdenes de deportación, aún si son niños. Agregaron que cuando los niños cuentan con abogado, tienen cinco veces más probabilidades de recibir un alivio migratorio. La iniciativa similar a una lanzada recientemente en el Senado surge después de que decenas de miles de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños llegaran en el 2014 a la frontera estadounidense sin documentos. Muchos alegan que huyen de la violencia desatada por las pandillas y el crimen organizado. En otras noticias, un juez federal citó a declarar a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en el marco de una causa que investiga una supuesta defraudación al Estado a través del mercado del dólar a futuro. La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio, quien señaló en un dictamen que de acuerdo entonces con las constancias sobrantes, en la presente investigación se configura el estado de sospecha requerido por la normativa procesal para convocar a prestar declaración indagatoria a la exmandataria del 2007 hasta el 2015. La exgobernante deberá presentarse ante el magistrado el 13 de abril. La medida también abarca al expresidente del Banco Central y al exministro de Economía. Con una promesa de encabezar una nueva era en la FIFA, Gianni Infantino fue elegido como presidente del maltrecho organismo rector del fútbol mundial. El suizo se convirtió en el noveno presidente de la FIFA y sucede a Joseph Blatter, quien ocupó el trono desde 1998 y renunció en medio de un abarcador escándalo de corrupción. Infantino, secretario general de la UEFA, recibió 115 de los 207 votos en la segunda ronda de la votación para superar los 88 votos del jeque Salman. El príncipe Ali de Jordania tuvo cuatro votos y Jerome Champagne ninguno. Ninguno de los cuatro candidatos consiguió la mayoría necesaria en una primera ronda en la que Infantino logró 88 votos y el jeque Salman, 85. 55 millones de iraníes estaban convocados hoy para elegir el nuevo parlamento y la Asamblea de Expertos. Este es la primera cita con las urnas desde el histórico acuerdo nuclear firmado entre Teherán y las potencias mundiales el año pasado. Algunos de los 53.000 centros de votación repartidos por el país tomarán papeletas para elegir a los 200 miembros de la Cámara y 88 de la Asamblea de Expertos. Casi 55 millones de iraníes tienen derecho al voto. Los resultados oficiales serán presentados durante este fin de semana. Finalizamos con esta noticia. Los resultados de estas elecciones usted las conocerá mañana en nuestra edición sabatina a las 7 de la noche. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. Gracias. También hay importantes noticias en relación al clima. Revisamos el pronóstico. Muy buenas noches a todos ustedes. Las condiciones del clima para este fin de semana pues vamos a tener efectos de alta presión en todo el territorio nacional. Vamos a tener presencia de lluvia o llovizna sobre el sector de la franja transversal del norte. Cielos parcialmente anulados en el departamento de Betén, en Ciudad de Guatemala, en toda la costa sur y departamentos situados en el oriente. Las temperaturas máximas y mínimas. Ciudad de Guatemala podría mantenerse entre los 14 y los 22 grados centígrados. El departamento de Huehuetenango entre los 5 y los 23. Dima temperatura para San Marcos. El departamento de Totonicapán podría bajar a los 0 grados a lo largo de esta noche y madrugada y Quetzaltenango a los 3 grados. Departamentos situados en la costa sur con mínima de 21. La máxima podría alcanzar los 34 grados. Chiquimuli Zacapa podrían subir a los 28 grados. El Progreso a los 25 y Jalapa a los 26. La costa de Jutiapa, Cielos completamente despejados, 36 grados como máxima, mínima de 28. El departamento de Petén se mantendrá entre los 19 y los 24 grados. Quiché entre los 4 y los 21. Las Verapaces con mínima de 9 grados, máxima de 16. Y el departamento de Izabal se mantendrá entre los 19 y los 23 grados centígrados. Este es el pronóstico del clima para este fin de semana. En la ciudad de Guatemala, pues vamos a tener cielos parcialmente nublados. La máxima podría alcanzar los 23 grados centígrados y durante la noche podríamos bajar a los 14 grados. Esto es todo en el informe del clima. Que tenga muy buena noche.